¡Ey! Yo la peña, ¿qué tal estáis? Aquí os traigo una nueva aventura Tenía muchas ganas de que saliese Y se llama Slap Village Solo sé de esta aventura dos cosas La primera es que está hecha por españoles Y la segunda es que encontramos a una chica Que se llama Lurditas Y yo espero que me guste Y también espero que os guste a vosotros Así que ya sabéis que si os gusta este tipo de juegos Y si os gusta esta aventura que vamos a comentar Dadle ese apoyo de likes Así que empezamos en 321 ya Tengo muchas ganas tío, o sea, le he dado ya Y es que, a ver Eh, que música ¡Eh, un ratón! Vamos a calmar, ¿no? Esta chica creo que es Lurditas Sí Rasta la rata Me voy a pasar el verano a Slap Village A casa de la abuela ¿Te acuerdas de ella, verdad? ¿Eh? Tengo muchísimas ganas de ver a la abuela Bañarme en la piscina, escuchar sus discos ¡Qué ojazos! Y comer sus guisos Botaje montañés Costillas ¡Ja, ja! Tiene hambre, ¿eh? Eso es lo que más echo de menos Puedes venir conmigo Tengo mucho espacio en esta maleta Y quizá pueda encargarte algún trabajillo ¡Crim! ¡A la orden! Ok Pero ya es hora de vivir una aventura Por mí misma, ¿no? Bueno Ya es tarde Y aún tengo que ir a la estación de tren Voy a asegurarme De que no olvido nada Antes de ir a despedirme de papá Ok Ven conmigo, rasta Vale Rasta se viene conmigo Bueno, movimiento Muévete haciendo clic con el ratón En cualquier parte del escenario Ok No dejes lugar sin recorrer Ya estamos contando el juego Al señalar objetos con interacción Aparecerán bajo la flecha del ratón Los iconos de acción Posibles Mirar, hablar Y recoger y usar ¿Vale? Ok Entonces con el ratón Botón izquierdo Interactúo con lo azul Y botón derecho Con lo verde Sí Vale, ya lo pillo Me gusta esta aventura Vale Inventario Mueve la red del ratón hacia abajo O usa los cursores de arriba a abajo Vale Las flechecitas Para abrir tu maleta Vale Dentro encontrarás la rasta Y los objetos que vayas consiguiendo Podrás hacerte con todos Pokémon Haz clic sobre los objetos de tu maleta Usando la mano Y prueba a mezclarlos entre sí Para usarlos en el escenario O dárselos a alguien Haz clic en ellos Y saca el ratón fuera de la área Vale, vale, vale Esto ya lo voy pillando Efectivamente Fíjate Sube bajo con la rueda del ratón Estupendo Bueno, pues ya encontramos A esta chica que se llama Lurditas Y le ha dado Está cerrado con llave Vale Le he dado sin querer Y ya he interactuado con el barul Estupendo Vale Ya estamos contando a esta chica Joder, tío Es que tenía ganas de que saliese Una aventura así En español Y encima he hecho por españoles Vale ¿Qué más podemos hacer aquí? Vamos a echar un vistazo En la cama Debajo de la cama no hay nada Bueno, sí Una especie de Sí, una jupitera Pero Oh, un póster Vamos a ver el póster Es un póster de mi ídolo de motociclismo Mmm Tiene buena pinta El póster, tío Pero no te lo puedes llevar, ¿no? Porque no quieres llevártelo O sea Vamos a la capítulo Esta chica es Lurditas Y se quiere ir a casa de su abuela A comer un montón de guisos Y demás Y se la piscina Y eso Y se lleva antes a la rata Que a ese póster todo chulo Que está ahí Bueno Aquí creo que no puedo Intratuar mucho más Vamos por la parte izquierda Tenemos aquí Un bate de hockey Ok Un palo de hockey Vamos a ir a la estantería Ah Puedo intratuar con cosas Aquí Mira Bola de nieve ¡Tabasco! Es un bote de Tabasco Receta de la familia Oh Coyac sauce Me lo llevaré Puede que tengas que usarlo En la comida que me servirán En el tren Estupendo ¡Oh! ¡Tabasco! Úsalo como en el acero Fíjate Sala como un aviso En plan ¡Oye! No te flipes ahí Usando el Tabasco Vale Bola de nieve A ver Es una bola de nieve Me encanta agitarla Vale Con esto podemos ir ahí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Ya está? ¡Qué bonito! Yo me he querido llevar tío Para hacerse la que en la cabeza Yo que sé Quizá Que puede pasar Foto familiar Es una foto con toda mi familia Ajá Son mis novelas de ciencia ficción Y mis libros de conspiraciones Libros de conspiraciones Libros de conspiraciones Hmm ¿Y esta foto? Es una foto con Harry Mi hermano mayor Ah, vale Ahora resulta que tenemos un hermano Que se llama Harry De acuerdo Lurditas, Harry Y Rasta Vale Es que tengo que ir movilizando Porque... Bueno Es mi álbum de recuerdos familiares Lo empezó mi madre cuando era pequeña Y ahora yo lo continúo Muy bien Muy bien Muy bien ¿Esto qué es? Es un libro de geometría Libro de geometría En las matemáticas está el secreto de todo O sea que encima eres empollona Muy bien Lurditas Es un cristal muy exótico Tiene poderes mágicos Pero nunca he sabido utilizarlo Bueno, ya lo utilizarás ¿Lo puedo llevar? No, no puedo ¿Esto sí? Es una pequeña bola del mundo Que me regaló un amigo Que vive en la selva Vale Con un pequeño giro aquí ¡Abierto! Oye, pues tío Tu amigo de la selva Esconde muchos secretos Vale, puedo coger esto Perfecto ¿Vale? Cerrado Jolín, ábrelo Un pequeño giro aquí Abierto Así que mentiré Porque te vas a ir Que mentiré lo de dentro Vale Caja de monedas ¡Eh! Mi pequeña fortuna Perfecto ¿Puedo cogerlas? Mejor me llevo unas cuantas monedas más Perfecto Cogidas Vale Figura del Amazonas Es una figura Que me trajeron mis padres De su viaje al Amazonas Vale Es una foto en el parque De atracciones de Slap Village Me encantan las serpientes O sea que vivimos O vamos No, no Vamos a Slap Village No vivimos ahí Ejercitador de malos Eso mola, tío Para tener los brazos Aunque yo lo uso para los pies Joder Lo usas para los pies ¿Cómo lo puedes hacer? Si, si Se coge así ¡Qué fuerte! ¿Qué dices? ¿Cómo se hace eso? Son mis libros de física cuántica O sea que es que Es una empollona Que flipas Vale Y aquí no puedo coger nada más Con lo cual Nos vamos, ¿no? ¿Podemos irnos? Estupendo Cha-chan Bueno, papá Por fin ha llegado el día Que tanto esperaba Me voy a la gran ciudad A enfrentarme con la vida real La verdad es que He sido un año duro Y se me ha hecho muy largo Estando sola en casa No tengo noticias de mamá Ya sabes Desde que se fugó Con el profe de Padel No ha vuelto a dar señales de vida Pero Harry sí que ha escrito Parece que las cosas Le van muy bien, ¿sabes? Está triunfando En los campeonatos De Carromatos F1 Estoy súper orgullosa de él F1 Vaya Se me está haciendo tarde Bueno, papi Volveré muy pronto Cuídate mucho Vaya tela O sea Murió De una enfermedad crónica Mmm Buena suerte Bueno Fíjate como Va lurditas Y empieza esto ya Ahora sí que sí Si os está gustando el rollito Ya sabéis Ese apoyo Para continuar Lo antes posible Escapada Cebollina Bueno Empezamos ya A tope, ¿no? Mapa Vale Podemos bajar y subir el mapa, ¿no? Ahora tienes un mapa Muy alrededor del ratón Hacia arriba O usa los cursores arriba y abajo Para desplegarlo Y haz clic en los distintos lugares Para tener un acceso rápido a ellos Entonces Para resumir Bajo Mapa Subo Maul Estupendo Vale Entonces nada más que tenemos dos lugares El collax Que es nuestro rancho Y todo esto de momento No lo hemos visto Ok Entonces vamos a ver O sea, flipas, ¿eh? Y mi madre Se ha fugado Con un profesor Contrador Qué fuerte, tío Vale, vamos a hablar con este tío ¿Podemos hablar con él? Ese jockey Está abrillantando un trofeo Bueno, a ver Buenos días Qué trofeo tan bonito ¿De dónde lo has sacado? Buenos días, chiquilla Es mi trofeo de campeón estatal Está recién salido del horno De la carrera de este fin de semana O sea Oh, oh, oh Qué bien, ¿no? No sé por qué sea Pero toda esta parte del estado Está llena de locos de la velocidad A lo mejor conoce a mi hermano También compite Pero en la categoría de carros F1 Se llama Harry Coyac ¿Le suena? Bueno Voy a apuntarle lo de mi hermano A lo mejor conoce a mi hermano También compite Pero en categoría de carros F1 Se llama Harry Coyac ¿Le suena? Coyac Por supuesto que lo conozco Ese chico es un ganador nato Sin duda llegará alto en la F1 Es un honor para mí Conocer a su hermanita Oye, pues soy una hermanita Que soy bastante alta Bueno, a ver Yo pongo la voz de machorra De la señora Lurditas, ¿eh? No sé por qué será Pero toda esta parte del estado Está lleno de locos de la velocidad Voy a preguntarle esto No sé por qué será Pero toda esta parte del estado Está llena de locos de la velocidad Tiene mitad Yo soy forastero Compito por todo el pueblo Pero el mérito de tantas victorias No es mío Sino de mi campeón Mi viejo compañero de fatigas Un pura sangre De los que ya no quedan Oye, podrías levantarte un poco, ¿no? Porque estás súper ahí Tumbando en la silla Así ¡Buah! Me gustaría conocer a su campeón ¿Cómo se llama? Me gustaría conocer a su campeón ¿Cómo se llama? Se llama Coronel Coronel Pero está en su hora de la siesta Si vienes a media tarde Te lo presento Y si le caes bien Es probable que te firme un autógrafo Vale Estaría encantada Pero ahora mismo Me marcho a Slap Village Durante una larga temporada O sea, esto es como Hablar así Sin sentido Vale Es la primera conversación O sea, tenemos que Ir familiarizándonos con el entorno Y a ver Remolque Yo estoy acostumbrado aquí Imagino que vosotros también A una especie de toro O algo, ¿no? O un perro o algo No sé Coronel Es un remolque Es un remolque de transporte animal Aquí dentro está durmiendo una bestia Vale A lo mejor la bestia es su campeón Vale No puedo hacer nada de momento De acuerdo Tengo aquí algo para poder interactuar La llave no Evidentemente Eh El tabasco ¿Puedo darle el tabasco? ¿Puedo usar el tabasco con el remolque? No creo que eso sea una buena idea ¿Y si le doy un poco de tabasco a este tío? Solo para probar, ¿no? No creo que eso sea una buena idea No, no puedo Ok Vale Pues venga Vamos a seguir interactuando por aquí Esto No puedo interactuar con lo que es la ventana Y nada Sigo avanzando por aquí Casas A ver las casas Todas estas casas están abandonadas Todos se marcharon a la ciudad No te preocupes Aquí creo que me está esperando este carrobús Pero antes vamos a hablar con este notas A ver Parece el nuevo conductor del carrobús Vale, sí, sí El café, ¿lo puedo coger? Prefiero dejar eso ahí Bueno, voy a hablar con el tío Vamos a ver ¿Vicente? Soy el nuevo encargado de esta ruta Su amigo Vicente Ha sido sustituido Por no poder adaptarse A las nuevas exigencias De la compañía de transportes Vaya, hombre O sea que yo tenía un amigo Que se llamaba Vicente Que era el encargado De llevarme de un sitio a otro Con lo cual Ahora no tenemos a Vicente Y tenemos a este tío Que tiene pinta de ser Un Rich Gaylord Rich Gaylord Un like a ser Pues ya estoy lista Para salir a la cestación ¿Cuándo nos vamos? Pues espérate un momento Creo que... Voy a preguntarle esto Por cierto Es necesario tener el motor encendido Todo el rato No estará contaminando mucho Estos nuevos motores Gastan más combustible En ser arrancados Que en varias horas funcionando Y la nueva política De la compañía Obliga a ahorrar al máximo La contaminación da igual Si con ella se gana más dinero Oye, 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 oye Toma Las leyes deberían hacerse Para proteger la naturaleza Y no los beneficios De las grandes compañías Exacto Y el tío pasando el tema O sea, yo le he suelto Todo eso y pasando ¿Y por qué Vicente no está aquí? ¿Por qué Vicente no puede Seguir conduciendo el carrobús? Muchas cosas han cambiado Con la nueva política De la compañía de transportes Entre ellas La modernización De todos los carrobuses Con motores de gasolina Y claro Solo los conductores Con carné homologado Podemos conducir Estos nuevos vehículos Pues vaya chufa Yo prefiero los otros carrobuses Su sonido no es tan molesto Y no echan tanto humo Y el tío sigue sin mutarse Estupendo Bueno, de momento No voy a decir que estoy lista Adiós, que tenga un buen día Vale, porque lo que quiero es Seguir investigando Estoy mosqueada, eh O sea, yo hablo en plan mosqueada Ya me entendéis Estoy mosqueado Porque el tío pasa del tema Y yo ahí dándole Puto de conversación Y pasando Vale, Stardux Como mola, tío Stardux Home drinks Estupendo, vale Voy a seguir viendo por aquí Porque antes de Irme a Slap Village Quiero ver que hay por aquí Un loro, tío ¿Me llevo un loro? ¿Vale con él? ¿Qué loro tan bonito? Ajá Sí, eso parece Hola, loro ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Los loros de circo Somos más listos Que los loros pirata O sea, es un loro de circo Ok ¿Eres forastero? No te había visto nunca ¿Eres forastero? ¿Eres forastero? Los pájaros libres Cantan mejor Vale Los loros de circo Resulta que entre ellos Está este Que se ha escapado Que está libre Adiós Que tenga un buen día Pues adiós, lorito Vale, ok Tienda ¿Puedo entrar a tienda? Sí Vamos a ver Este tiene pinta De poder coger objetos Interactuar Porque claro Tengo monedas Aquí está la moneda Tengo 32 monedas Ok Tabasco Que de momento Oye No, no Al loro No le voy a dar tabasco Si es lo que estoy pensando Y la rata Pues no sé Ya veremos A ver ¿Puedo interactuar con estas cosas? Caramelos ¿Quieres unos caramelos, Dani? Son extra dulces Y cuestan solo una moneda A la docena ¿Está andaluza? Oh Sí, me parece bien Vale Venga Me llevo Un par de caramelos Bueno, unos cuantos, ¿no? Por una moneda Estupendo ¿Pasos tenemos? Ok ¿Salsillas puedo? ¿Te apetece un perrito caliente? ¿Te apetece? Cuesta solo una moneda Sí Sí, me parece bien Sí Todo, todo para mí Porque, joven Para eso tengo la maleta Y aparte Slapillis no sabemos si está lejos O cerca No lo sabemos Para eso tenemos que ir cogiendo cosas Ya sabéis, tío Las aventuras Lo máximo que se pueda coger Son refrescos ¿Te apetece un refresco? ¿Cuesta solo una moneda? Sí No, gracias No, le he dicho que sí Que sí, que sí ¿Te apetece un...? Sí, me parece bien Vale O sea, lo tenemos ya Refresco Perrito, caramelos Y el perrito seguramente Lo use cuando esté caducado No sé por qué Presiento esto Las aventuras gráficas ¿Sabes? Merchandising No puedo coger Pero sí verlo Es un personaje De una famosa serie de televisión ¿Te interesa el merchandising De las series Cebollino y su amigo? Cebollino Tengo a todos los personajes No Cuestan 45 monedas cada uno No, gracias Es solo curiosidad Evidentemente, menos mal Pero así No se me parece a ningún Pokémon, ¿no? De momento Creo yo No sé A ver Aquí nada más Estoy aquí pasando cursor Porque es que, no sé A ver Conservas He hop Un Giyo Mi hermano jugaba con estos muñecos Giyo ¿Quién es Giyo? No No, 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 no No, gracias No Vale, ya veo que si sale la manita Significa Que puedo llevarme algo, ¿no? Por ejemplo, la jaula Es una jaula Dentro hay un par de pájaros columpiándose Pues me lo quiero llevar Me gustan esos pajaritos Estando oferta Efectivamente La pareja cuesta solo nueve monedas Vale Sí, me parece bien Al final voy a quedar tiesa Bien, jaula con los pajaritos No cantan, pina de ayuda Vale, ok Estoy deseando liberar a estos pobres pajaritos Pues sí Tiene pinta de que esta chica Es una mujer animalista Protectorada de animales Y que protege también la naturaleza Por lo que le ha dicho Al conductor de autobús No sé qué tipo de vehículo es ese Pero bueno A ver qué más puedo llevarme Nada más, ¿no? Estos son pistolas Es un arma de fuego Claro Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Hija mía Pero estoy aquí echando un vistazo Es un personaje de una famosa serie de televisión Te interesa el... ¡No! No, gracias No Bueno, vamos de aquí Vámonos de aquí Y vamos a ver Qué más nos depara esto Cantina Es la vieja cantina Lleva mucho tiempo cerrada De acuerdo A ver la puerta misteriosa Oh Tú verás ¿Quién es? ¿Por qué me huyó el gato? Perdón, no entiendo ¿Qué dice? Este es un club privado No puedo dejarte entrar A no ser que me respondas correctamente A la pregunta secreta ¿Por qué me salen rabo? ¿Por qué se ha tragado su propio ombligo? ¿Por qué tiene plata vacío? O venga ¿Por qué tiene el plato vacío? Este es un club privado No puedo dejarte entrar A no ser que me respondas correctamente A la pregunta secreta Me ha dicho lo mismo De acuerdo Entonces Tengo que saber ¿Qué contraseña es? Y esto a lo mejor Lo puede saber el loro Porque está cerca de la puerta ¡Claro! Voy a preguntárselo Me gustan los animales que hablan ¿Son tan listos? O sea, a lo mejor O sea, el tío aquí ¿Son tan listos? ¡Ja! ¿Ves? 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 Ahí está ¿Por qué me ha huyó el gato? ¿Por qué me ha huyó el gato? ¡Al mono y mi temoros! ¡Me gusta revender siempre lo mismo! ¡No, tío! ¡Adiós! Vale, o sea, el loro no lo sabe Voy a hablar con este tío ¿Por qué me ha huyó el gato? Déjame en paz, chavala No me molestes Vale, a lo mejor A lo mejor Esa es la respuesta Pero bueno A ver Anda, mira Pues Bueno, puede que sea una de las respuestas Bueno, por si acaso Vamos a tener un poquito de repertorio Ok Vámonos para allá Pues eso que es Es verdad ¡Ey, se va para allá! Ok, ok ¡Uh! Parece cosa de fantasmas Pues sí ¿Qué parece? Hola, Lurditas ¿Cómo lo llevas? ¡Wow! Debes de ser uno de esos viajeros de las estrellas ¡Con logo y todo! ¿Cómo es que sabes mi nombre? Y con eco Sé muchas cosas, Lurditas Pero tu nombre es algo que conocemos muchos de nosotros Yo Yo lo conozco Y estamos muy atentos a todo lo que haces ¿Yo? ¿Por qué? Solo soy una chica de pueblo Que va a pasar el verano con su abuela Este viaje será para ti El principio de una gran aventura Tendrás que decidir qué hacer en cada momento Pero si tienes dudas puedes recurrir a mí Estoy aquí para ayudarte Ok Espero que te quedes en el mismo sitio Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mi nombre real tiene demasiados caracteres Para unas cajas de texto tan pequeñas Pero puedes llamarme Vi Vale Ah, bueno 3,14, 16 Ok, 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 ok Te voy pillando Ya sé, ya sé, ya sé ¿Qué nave más chula tienes? ¿Cómo es que flota? ¿Qué nave más chula tienes? ¿Cómo es que flota? La gravedad es algo que ya vencimos hace eones Vosotros aún tenéis que moveros pegados al suelo Pero lo cierto es que en un tiempo Sabrás algo más sobre esta tecnología Ok Bueno, y estas preguntas que me dejan aquí para seleccionar ¿Es verdad que existen extraterrestres buenos y extraterrestres malos? ¿Es verdad que en realidad nada de esto existe? ¿Que vivimos como una especie de bucle en el que vamos? A ver ¿Es verdad que en realidad nada de esto existe? ¿Que vivimos como en una especie de bucle en el que vamos reencarnándonos para evolucionar a otra dimensión? Wow Demasiadas preguntas para un primer encuentro Exacto Eres muy pesada, eh, lurditas ¿Es verdad que existen extraterrestres buenos y extraterrestres malos? Como en todos los rincones de esta vuestra dimensión Existe el bien y el mal Lo que pasa es que ahora mismo los más famosos son los malos Vale, lo voy pillando Adiós Adiós, espero volverte a ver ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Así será, si tú lo deseas Sigue tu camino con ingenio y buena disposición y conseguirás todo lo que está escrito para ti Pues adiós, monstruo ¡Huala! ¡Flipa! ¡Orbe alienígena! Ahora disponéis de un enlace directo con una entidad superior Contacta con ella si necesitas ayuda para avanzar en esta aventura Pero solo si la necesitas, claro Ok, si la necesito Es como nuestro guía Ya lo voy pillando Pero, oye ¿Os habéis dado cuenta de que para hablar con él usamos la mente? Porque lurditas no ha abierto la boca en ningún momento Y a ver Quiero solamente probar Si la contraseña esta que nos han podido dar El oro o el conductor o lo que sea Pues es correcta ¡Nada! ¡Nada! No se puede, no se puede Bueno, yo creo que por aquí ya hay poco que hacer Así que, creo, creo Yo intuyo que tenemos que hablar con el conductor para irnos a Slap Village Pero, vamos a dejar este vídeo por aquí Vale, yo quiero saber si realmente os gusta esto Dejadme a ver si llegamos a 25.000 likes Si me dejáis 25.000 likes Es que yo realmente sé que os gusta esto Y continuamos súper pronto Porque tengo unas ganas de llegar a Slap Village No sé que nos va a deparar No sé, no sé Lo único que sé es lo mismo que vosotros Así que nada más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós!